A esta hora también nos unimos porque es miércoles, desinfección y miércoles productivo. Y la jornada presidencial arranca con el dignatario venezolano. Adelante, presidente. Feliz tarde. Bueno, feliz tarde. Feliz tarde a toda Venezuela. Estamos hoy miércoles 21, ¿verdad? 21 de octubre del año 2020. Va avanzando ya octubre. Este año, a pesar, bueno, de la pandemia que nos ha retenido en nuestros hogares. El año pasado rápido, volando. Ya se va el año 2020, el 2020. Ya estamos, miren, a pocas semanas. Vamos a tener navidades con pandemia seguras y felices. Se los aseguro. Navidades con pandemia. Cuidándonos en paz y felices. Se puede combinar las tres cosas. Cuidarse, la salud completamente. La paz de nuestra patria y la felicidad de la familia, la felicidad del hogar. Hoy tenemos miércoles productivo. Impresionante. Cómo se van reanimando, reactivando, redinamizando todos los sectores de la economía. El 7 más 7, estamos en el 7 más 7. Hemos reactivado más de 30 sectores de la economía. Sumamos nuevos sectores, entre ellos el turístico, a partir de esta semana. También hay reuniones con otros sectores que no son económicos, el sector religioso, por ejemplo. Hoy se dio la primera reunión, mañana se da la segunda. Porque vamos a abrir los templos, las iglesias, en plan de seguridad, bioseguridad, de todos los sectores católicos, cristianos, evangélicos, musulmanes, judíos. Estaba hablando con la vicepresidenta ahorita porque, además de los sectores económicos que hemos flexibilizado, vamos a activar un plan para también que las iglesias y los templos con sus medidas de bioseguridad abran. Bueno, me dan reporte de que estos 7 días han sido de mucha actividad. Yo lo he visto con mis ojos en la calle, lo he visto. Mucha actividad, la gente se está moviendo. Ustedes saben que siempre a final de año, octubre, noviembre, diciembre, es un gran movimiento económico, social, se mueve la sociedad. Estamos tomando las medidas para que nuestro pueblo esté protegido. Para eso fue la ley antibloqueo. La ley antibloqueo ha arrancado bastante bien. Aquí lo vamos a ver ahora, con nuevas alianzas, nuevas asociaciones de recuperación productiva, industrial, comercial. Ya el centro de inversiones productivas que va a regir la ley antibloqueo ha iniciado sus consultas. Me informó la vicepresidenta ejecutiva que ya tenemos una veintena de proyectos de la ley antibloqueo trabajados, avanzados, con nuevos inversionistas, con todos los procesos de seguridad económica, financiera y de garantías legales para avanzar. ¿Avanzar en qué? En la reanimación, reconstrucción del aparato productivo venezolano, en la generación de riqueza. Y para qué queremos generar riqueza, riqueza tangible, recuperar la producción petrolera, gasífera, recuperar las cuatro refinerías, elevar la capacidad de producción de minerales, de oro, hierro, acero, aluminio. ¿Para qué queremos nosotros avanzar en la producción a nivel global del país? ¿Para qué queremos avanzar? Para poder mejorar sustantivamente los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras. Para poder equilibrar las llamadas variables macroeconómicas. Para poder vencer y contener el dólar inducido paralelo, la inflación inducida, criminal. Para poder lograr contenerla, no sólo contenerla, sino vencerla y lograr una economía de equilibrios macroeconómicos y de estabilidad. Y lograr una recuperación sostenida, sustentable, en base a la riqueza real, en base a la economía real. Para eso es esta ley antibloqueo. Y ya, bueno, nosotros empezamos a trabajar, como hemos dicho. Empezamos a trabajar en la articulación de nuevas inversiones, de nuevas alianzas. En el marco del plan de la patria 2025, de la constitución, pero en el marco de la necesaria audacia, de la necesaria creatividad para nosotros vencer los mecanismos del criminal bloqueo que han hecho sufrir cruelmente a Venezuela. Venezuela ha sufrido de manera grave por la crueldad de quienes han pedido estas sanciones del G4RP. Yo lo he llamado así, el grupo de los cuatro ratapelua que han pedido estas sanciones contra nuestro pueblo y que han hecho sufrir de manera cruel a nuestro pueblo. Pero vamos a salir con trabajo. Tengo gran esperanza y fe de que vamos a salir con producción y vamos a salir con creatividad y audacia. Agradezco el apoyo de todo el país, de todo nuestro pueblo, a los esfuerzos que estamos haciendo en el marco de la ley antibloqueo. Y tenemos muchas cosas, estamos en el 7 más 7. Están los 7 días de flexibilización económica y laboral. Y en ese marco, bueno, vámonos directo a Petare, a la zona industrial de Palo Verde. Allá está Héctor Rodríguez, gobernador del estado Miranda, junto a todo su equipo de trabajo, Miguel Bermúdez, Josué Madrid. Junto a Carlos Jiménez, presidente de la distribuidora Palo Verde. Y Ricardo Sánchez, viceministro de Economía Productiva. Porque se está iniciando la aplicación del sistema de integración industrial y comercial Miranda Produce, en el marco de la audacia, la creatividad y el avance económico para un buen remate, para una buena remontada del año 2020. Este, terminando el año 2020, miércoles productivo, gobernador Héctor Rodríguez, adelante de Petare. Gracias, presidente. Nos encontramos acá en Palo Verde, en la zona industrial de este hermoso y gran municipio de Sucre. Me encuentro acá con varios productores, más de 40 empresas productivas de Miranda, de una experiencia hermosa que lo voy a explicar. Me acompaña Ricardo Sánchez, quien es viceministro de Economía Productiva. Me acompaña José Vicente Rangel, el Pepe, completamente recuperado. Atravesó el coronavirus como un batallador que es, y ya está de nuevo con nosotros en las calles, en los barrios, atendiendo las dificultades de su pueblo. Y quisiera arrancar dándole la palabra y agradecerle por todo el esfuerzo que diariamente hace para atender y acompañar a nuestro pueblo. Adelante. Sí, presidente. Bueno, estamos en esta actividad que es muy importante porque esta es la reactivación económica de nuestra patria. Y aquí hay una cantidad importante de empresarios privados que creen en el país, que creen e invierten en el país. Eso es muy importante. El llamado que se está haciendo desde usted, nuestro presidente, a todos estos empresarios, unos que se han ido, que regresen al país, que el país es un país próspero. Hay que creer en la industria y en el progreso del país. Y es muy importante lo que se está haciendo en el Estado Miranda, bajo la dirección de nuestro gobernador, en el impulso que está apoyando la gobernación a todos estos empresarios. Gracias, José Vicente. Bueno, presidente, hoy quiero mostrarle a usted, al país, esta iniciativa que nace del sector privado, del sector productivo de Miranda. Son más de 40 empresarios con acompañamiento de la gobernación, del gobierno nacional. Son más de siete instituciones, son siete instituciones entre nacionales y estadales que están acompañando. Hoy quisimos hacerle una pequeña exposición de lo que hacen estos empresarios. Acá tenemos al sector textil. Parte del sector textil de toda Venezuela está instalado acá en Miranda, con productos de muchísima calidad. También el sector de los calzados está representado en el Estado Miranda, el sector plástico, producción de plástico. La mayor cantidad de empresas del sector plástico están en Miranda. El sector de pañales, de las cinco empresas de producción de pañales que hay en Venezuela, están en Guarenas Huatire. El sector de cosméticos, de belleza. Esta empresa es una empresa, además, que acompaña mucho la actividad deportiva, son financistas. El sector de las imprentas, gran parte de las imprentas que han hecho la colección Bicentenario, que ahorita están ayudando con todo el esfuerzo que está haciendo el Consejo Nacional Electoral, está también en la zona industrial del Estado Miranda. El sector de los calzados, aquí está una empresa famosa, Frazani. Yo quiero que ella sea una de las primeras voceras de este esfuerzo colectivo que estamos haciendo, presidente, que se trata de agrupar a las empresas privadas, de agrupar las bolsas de valores, de juntarlas para hacer un sello único de calidad, para unificar los servicios logísticos, bajar los costos y prestarle a la ciudadanía, primero de Miranda, pero también de Venezuela y también con una oferta exportable, productos de calidad con los menores costos posibles. ¿Cómo? Unificando sistemas logísticos, creando el fondo de financiamiento de Miranda, pero que sea una de las empresarias mirandinas, la compañera responsable de la industria Frazani, que queda en los altos mirandinos, específicamente en Carrizal, quien nos explique parte de la experiencia que llevamos adelante. Bueno, un saludo, presidente, un saludo a todos. Muchísimas gracias, gobernador. Sobre todo queremos dar las gracias por esta iniciativa, que la tenemos trabajando ya por varios meses. y somos simplemente una pequeña muestra de lo que puede ser el sector, o sea, de lo que es realmente el sector industrial de Miranda. Queremos unificarnos para promover las ventas a nivel estatal y también a nivel nacional, con miras a exportar y seguir produciendo por el país. Bueno, Frazani Espor ya tiene 62 años en el mercado y los cumple casualmente el día de mañana. Seguimos trabajando, seguimos aportando y seguimos creyendo en el país. Gracias. Bueno, eso es parte de un ejemplo. También la producción de agua, la producción de café. Esta empresa de café, presidente, usted tuvo la oportunidad de inaugurarla. Junto a ello, todo el esfuerzo que estamos haciendo en materia de recuperar la producción de café en Miranda. Son más de medio millón de matas de café que se están sembrando este año y también que se está procesando. La producción de algodón, presidente, en Miranda está gran parte de la industria textil de Venezuela, pero es una industria textil que hasta ahorita ha necesitado de materia prima importada, tanto algodón y lotela. Este algodón, presidente, que usted ve acá, es un algodón sembrado en Miranda. El Consejo Científico nos ha ayudado a producir semilla mirandina, certificada como una semilla de la mayor calidad. En los próximos días, presidente, vamos a tener una cosecha de algodón que seguramente usted, a través de videoconferencia, nos va a poder acompañar. Ese algodón se convierte en hilo, se convierte en tela, se convierte en materia prima para la industria textil. En este caso, presidente, tenemos una empresa invitada del Estado Carabobo, Innova, que es un gran productor del Estado Carabobo, que se ha sumado a esta alianza de empresas mirandinas. También tenemos acá los famosos tequeños. No solamente producen tequeños, usted sabe, presidente, que tequeño es un nombre que viene de la capital, que por cierto está hoy de cumpleaños. Nuestra capital, los teques, está cumpliendo años. Una famosa familia productora de dulces, una familia alemana, en algún momento le sobró parte de las masas que usaban y empezaron a producir este nuevo producto, que no tenía nombre. Y en Caracas, en el Valle de Caracas, donde compraban esos dulces, le decían siempre, bueno, vienen los dulces de los teques, los tequeños. Y ese dulce, ese producto que hoy conocemos como el tequeño, terminó llamándose así. Ellos son unos productores, yo quisiera darle la palabra, son parte de esta alianza de empresarios privados que están haciendo un esfuerzo por unificar capacidades logísticas, capacidades financieras, fondos de financiamiento, para fortalecer la calidad de sus productos y bajar los costos que se le ofrece a la ciudadanía. Adelante. Gracias, muy buenas tardes, gobernador. Saludos, presidente. Frozen Foods, una empresa ubicada en la ciudad de Guarenas, que manufactura y comercializa a nivel nacional, masas para pastelitos y tequeños. Aplauden muchísimo esta iniciativa, resultado de un planteamiento que viene ya de hace algún tiempo, entre la Gobernación, la Secretaría de Industria y Comercio, la Cámara Industrial CIMAPS, que hoy día se transforma en una prueba piloto, en la que hay una serie de industriales que estamos trabajando y luchando por salir adelante, en un proceso en el cual actualmente unas ventas un poco depresivas, pero con la intención de crear una alianza comercial con los industriales y los comerciantes, de manera tal de poder ofrecer al soberano, al pueblo, alimentos a precios altamente competitivos y de mucha calidad. Miranda Produce se transforma hoy día en un sello de calidad por el que estamos aportando, apostando, vuelvo y repito, no solo los industriales, también los comerciantes y la población en general, pues la intención de este proyecto se lleva a cabo inclusive en los comercios, en los establecimientos comerciales, donde todos estos productos que hoy estamos aquí exhibiendo deben estar identificados con una calcomanía, un sticker, algún dangler o algo que diga se produjo en Miranda. Es un sello de calidad donde son productos que representan un precio más competitivo que cualquier otro, pero que no solo llega hasta allí, porque también tenemos la intención, los industriales que nos hemos reunido en todo este procedimiento, pues queremos llegar no solo al Estado Miranda, también quisiéramos que esto se impulsase y saliera del Estado Miranda para Venezuela, y como usted mismo lo acaba de decir, pues también para un proceso de exportación en el que pudiéramos consolidarnos, pues yo solo o algunos industriales aquí solos no podemos salir, pero todos en conjunto sí podemos llegar lejos. Así es. Bueno, presidente, también está la industria del alimento, en Miranda hay una gran industria procesadora de alimentos, aquí vemos el sector de ensaladas, el sector de cereales de muchísima calidad, probado por mis hijos, por cierto, el sector del cacao, del chocolate, que también tiene una gran calidad, y aquí quiero mostrarle, presidente, una iniciativa que se tomó en Miranda, esto es una hermosura, porque es la mezcla del Estado, del gobierno nacional, regional, municipal, es la mezcla del sector productivo, privado, al sector social, los campesinos, y de las comunidades organizadas. Esto es lo que llamamos el punto alternativo, aquí hicimos una representación del punto alternativo. Lo que se conoce en la comunidad como la bodega de la comunidad. Esta bodega de la comunidad hemos instalado 56, con los líderes de la comunidad, y nuestro objetivo, presidente, es llegar a los 356 gobiernos comunitarios. En cada gobierno comunitario instalar un punto alternativo, una bodega comunitaria. ¿Qué hay en esta bodega comunitaria? Bueno, los productos que se están produciendo en Miranda. Hemos conectado la industria de manera directa con el poder popular, con la comunidad organizada, para garantizar que lleguen productos mirandinos, producidos por Miranda, de alta calidad y al menor costo posible para nuestro pueblo. De verdad que esta experiencia ha sido maravillosa, va a seguir creciendo, la vamos a seguir consolidando. Y todo esto también, presidente acompañado, aquí nos acompaña una de las casas de valores que hay en Miranda. Es una casa de valores privada. Entre estas 40 empresas que están iniciando este proyecto, y esta bolsa de valores, ellos están creando su propio fondo de financiamiento, para acompañar a todo el sector productivo. Y allá, en esta pequeña reunión, están siete instituciones del Estado Nacional, del Estado Regional, de las alcaldías representadas, para acompañar al sector industrial. Para que todos los trámites burocráticos, para que todos los procesos que se tengan que hacer, pues se lleven adelante, sin ningún tipo de trabas, de corrupción, de retraso. Por eso quiero darle la palabra a Ricardo Sánchez, quien es el viceministro de Economía Productiva, para que él nos cuente la experiencia de todo este acompañamiento que está haciendo el gobierno nacional, regional y municipal, a esta iniciativa del sector privado, que se llama Miranda Produce. Adelante, Ricardo. Sí, buenas tardes, presidente. Bueno, aquí estamos... ...el gobierno nacional junto al gobierno regional. Como lo decía muy bien el gobernador, este gran esfuerzo que ellos están haciendo de identificar estas empresas con potenciales, no tendría ningún sentido si nosotros no estamos articulados como gobierno nacional. Por eso aquí nos acompañan, y desde el viceministerio hemos generado unas mesas de trabajo, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Industria, todos nos estamos integrando para garantizar que estas empresas puedan tener sus certificados del CPE, puedan tener sus registros de marcas, puedan tener su articulación con la Contraloría Sanitaria. Es decir, hay un conjunto de registros que nosotros estamos haciéndolos rápidos para que las industrias del Estado Miranda puedan llegar a feliz término en su objetivo. Bueno, presidente, le resumo. Miranda Produce es un espacio de articulación entre el sector privado, el gobierno nacional y el poder popular. Que busca unificar los elementos logísticos para bajar costos. Que busca exigir mejores estándares de calidad. Que busca conectar con el pueblo organizado para mejorar los espacios de comercialización y que tiene como horizonte abrirse mercado a nivel nacional y a nivel internacional. Dado por activada esta iniciativa que nos llena de muchísimo orgullo, le regreso el pase y le agradezco en nombre de todo el sector productivo de Miranda todo el apoyo que nos está dando, presidente. Le agradezco a ustedes, a los empresarios, a los industriales, a los comerciantes. Le agradezco a todo el equipo del gobierno de Miranda. Si Miranda produce, Venezuela produce. Y el mensaje que yo le hago a todos. Bueno, tuvimos un año duro de pandemia y sanciones criminales. De la pandemia vamos saliendo con esfuerzo, cuidándonos con el despliegue del sistema público de salud. La pandemia. Y vamos creando condiciones para de manera segura tener semanas de flexibilización como esta semana. y combinar los cuidados con el trabajo, con la producción. ¿Verdad? Entre pandemia y producción no hay contradicción. Lo dijimos tempranito, hace meses. Entre pandemia y producción no hay contradicción si todos nos ponemos el tapabocas, si todos nos cuidamos. ¿Verdad? Ahora también hemos tenido las sanciones y le hemos salido al paso con la ley antibloqueo. Y estamos listos para todas las formas de alianza y asociación con todos los sectores, pequeñitos, pequeños, medianos, grandes, grandes, del capital venezolano, del capital nacional y de los capitales que vengan. Están llegando bastante de muchos lugares del mundo porque sabe que Venezuela es la tierra de la inversión, la tierra de las oportunidades futuras. Lo sabemos. Y Miranda es Miranda. Miranda, Miranda. Miranda lo tiene todo, Héctor. Todo, todo. Miranda es un Estado, como lo hemos hablado muchas veces, territorialmente muy extendido. Es un Estado que fue construido de manera extraña. Pero que resume la fuerza de toda Venezuela. La Miranda oriental es una Miranda, bueno, la Miranda barlobenteña, de vocación marítima, de vocación pesquera, del cacao. La Miranda de Guarenas Guatiraraida es una Miranda industrial, semiurbana, semirural, se combinan los dos. La Miranda capitalina, la Miranda caraqueña, Petare, Palabuer, el Marqués, California, mis vecinos del Cafetal. Es una Miranda urbana, la capital. La Miranda de los Valles del Tuy, la Miranda que abre sus brazos hacia los llanos. Es una Miranda rural, semirural, del llano, donde vive casi un millón de mirandinos. No es poca cosa. Y la Miranda de los altos mirandinos, una Miranda montañera, de montaña, también industrial, comercial. Por eso si Miranda produce, Venezuela produce. Miranda es un gran motor productivo de Venezuela. Me alegra mucho de ver todo lo que estás haciendo, Héctor, todo lo que estás haciendo, Pepe Rangel, todo lo que están haciendo, industriales, comerciantes. Vamos a unirnos por Venezuela. Yo los llamo a los empresarios, a los industriales, a los comerciantes, a los trabajadores, a las trabajadoras. Vamos a unirnos por Venezuela. Es la unión por Venezuela. Vamos a unirnos para producir más, para mejorar la economía, para producir y satisfacer necesidades, para producir riqueza, para equilibrar la economía y para que Venezuela tenga una remontada económica, histórica, estructural, para que surja la verdadera nueva economía post-petrolera. ¿Qué les parece? Vamos a unirnos en el trabajo, en el esfuerzo. Vamos a unirnos en los valores, en los valores de la nueva venezolanidad. Y aquí aprovecho, Héctor, para hacerle un llamado a aquellos venezolanos que acaban de regresar en el plan Vuelta a la Patria. Son casi 200 mil venezolanos que han regresado huyendo del coronavirus, del corona hambre, adoloridos de la xenofobia, de la discriminación en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Brasil. Han regresado huyendo de esos países. Vamos a incorporarnos como emprendedores, como trabajadores, a producir. Y a quienes me ven, porque me ven por aquí por las redes sociales, me ve mucha gente en Colombia, venezolanos, en Perú, en Ecuador, en Chile, en Brasil. Yo les digo, con nacionales, vénganse a Venezuela a trabajar. Aquí nadie los va a discriminar por ser venezolanos. Aquí nadie los va a ofender. Aquí nadie los va a explotar. Aquí Venezuela, su tierra es la tierra de la igualdad, de la solidaridad, de la familia. Aquí vamos a estar en familia y vamos a echar para adelante en familia, juntos, en las buenas y en las malas, unidos en familia. Vénganse, vénganse, los que quedan por fuera, vénganse, 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 que les aseguro que vamos a recuperar nuestra patria. Esta patria que nos pertenece a todos. Ese amarillo, ese azul, ese rojo, esa bandera que cuando lo vemos el corazón nos late, nos emocionamos. Ese gloria al bravo pueblo que cuando escuchamos como himno, bueno, se nos activa todo ese sentimiento y esa emoción. Vénganse a trabajar. Miranda produce, Venezuela produce, gracias, Héctor Rodríguez, gracias Pepe, gracias a todos. Vámonos directo, me despido de ustedes, sigan trabajando, difundan mucho por los medios de comunicación, Héctor, una recomendación, denle gran difusión a esta feria Miranda produce, a estas iniciativas, incorporen a todos los sectores mirandinos y cuenten con todo el apoyo logístico, financiero, todo el apoyo que como presidente estoy listo para darle a Miranda, y a sus empresarios, a sus trabajadores, a sus comerciantes. Me despido de ustedes, sigan para adelante y de aquí me voy para el Huarico a ver otro milagro económico que se está produciendo en el Huarico. Vámonos para el llano venezolano, el corazón de Venezuela, el Huarico lindo y querido, Huarico, 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 allá está José Vázquez, míralo, allá está José Vázquez, porque vamos a proceder a la inauguración de una planta procesadora de aceite comestible y a la ampliación de la planta procesadora de harina de maíz precocida Doña Goya, recuperando aparato productivo que estaba paralizado por irresponsabilidad, por burocracia, por corrupción, reactivando aparato productivo que estaba en un 10, 20%, poniéndolo al 100% para producir alimento para el pueblo de Venezuela. Una verdadera revolución industrial, económica se está dando en el Huarico y ahí está este joven José Vázquez, líder del Huarico, gobernador al frente, acompañado hoy de Nidia, Nidia Loreto, Nidia, alcaldesa del municipio Leonardo Infante, del mayor general Alejandro Guevara Hernández, comandante de la Redi, de Leopoldo Matos, empresario y de mucha gente de allá del Huarico. ¿Quieren ver este milagro económico? Del trabajo, del esfuerzo. Adelante, José Vázquez. Gracias, presidente. Les saludamos desde el corazón de Venezuela, desde aquí, desde la parroquia Valle de la Pascua del municipio Infante, en compañía, bueno, de todos estos compañeros hermanos de la Unión Cívico-Militar y de todo el equipo de gobierno. Hoy, como usted lo ha dicho, en esta jornada productiva, hace unos meses yo le comuniqué a usted que aparte de la recuperación de las 32 empresas que usted me asignó la responsabilidad, hoy están 100% productivas. pero además, yo le comuniqué que en la alianza entre el sector privado y el sector público, estábamos por inaugurar 17 nuevas plantas en tiempos complejos, en tiempos de bloqueos, de dificultades, pero con empresarios, productores, con alto nacionalismo, un nacionalismo por nuestra patria y por Venezuela. Hoy, de esas 17 nuevas empresas, vamos a inaugurar dos de ellas. Una tiene que ver con la planta procesadora de aceite, como usted lo dijo, la primera planta procesadora de aceite acá en el Estado Huarico. Una planta que va a tener una capacidad de un millón litros al mes. Pero yo quiero con su audiencia y también para mostrarle al pueblo huariqueño y al pueblo venezolano la inauguración de esta planta con compañía del compañero Leopoldo Mato, de general de la REDI. Inaugurada, presidente. Esta planta, como ya lo dije, tiene un millón de litros de aceite mensual. Tiene también una capacidad de nuevos empleos de 80 trabajadores. Aquí podemos ver todo el proceso, presidente, desde la materia prima. Es una planta que va a producir aceite de soya y aceite de maíz. el cual hemos sembrado con el plan de siembra para lograr un encadenamiento productivo que va desde el plan de siembra, el procesamiento que es la planta y también el sistema de distribución. Aquí tenemos todo el sistema de procesamiento con las líneas de producción. Pero yo quiero que el compañero Javier Herrera, gerente de producción de esta planta, nos explique brevemente cómo es el proceso. Javier. Gracias, gobernador. Buenas tardes, presidente. Aquí estamos inaugurando una planta de aceite pionera en el estado huárico. Estamos en el proceso ahorita extracción del aceite por prensado con temperatura. Luego lo filtramos, lo refinamos, lo envasamos y a la mesa de todos los venezolanos. Gracias. Presidente, esta línea de producción, bueno, desde la materia prima, procesamiento y hasta llegar a la línea de productos terminados. Para nosotros es histórico porque hemos venido, como usted lo ha dicho, a recuperar todo el nivel industrial, no sólo a nivel primario de la siembra, sino a nivel de procesamiento. Darle valor agregado. Este aceite que tenemos en varias presentaciones de un litro que va a permitir, Presidente, beneficiar a más de 550 mil familias en el ámbito de todo lo que nosotros necesitamos como el aceite comestible para la satisfacción de necesidades. También va a tener la presentación de medio litro y de cinco litros. Yo quiero que el compañero Leopoldo Mato, que además es un empresario, trabajador, nacionalista, revolucionario, nos dé sus reflexiones. Leopoldo. Buenas tardes, Presidente. Y de aquí de Valladolpascua nos encontramos en la industria Sirmaca, Doña Goya, como usted lo manifestó, al lado de nuestro líder, gobernador José Vázquez, y de nuestra alcaldesa, Nidia Loreto, y de nuestro mayor general, Guevara. Y al lado, de muchos saludos, presidente, todos nuestros trabajadores, son 470 trabajadores que elaboramos en esta zona, en esta zona industrial de Sirmaca. Muy agradecido, gracias, presidente, por el apoyo que nos ha brindado siempre, y cuente con nosotros, nuestros trabajadores, como revolucionarios, como trabajadores, siempre. Producir es vencer, presidente, y estamos en los suyos, cuente con nosotros, con esta industria que realmente está produciendo para fortalecer los módulos CLAS. Muchas gracias, presidente. Sí, presidente, algo muy importante, gracias, compañero Leopoldo, que toda esta producción se va a asumir el compromiso con el sistema de distribución a través de los módulos CLAS, a través del sistema de producción, tanto distribución pública como del sector privado. Lo otro muy importante, presidente, que hoy estamos nosotros presentándole a Venezuela también de este grupo, de este equipo de trabajadores y trabajadoras, como lo es la ampliación de la planta procesadora de harina precocida. Una planta que hemos llevado de apenas 50 toneladas a 300 toneladas diarias, presidente. Algo, bueno, importante, porque se han ampliado todas lo que son las líneas de producción, la producción de harina precocida, que a través del plan de siembra que hemos venido nosotros, a través de, en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Tierra, debo de agradecerle al Ministerio de Agricultura porque se ha hecho una siembra en este momento importante, que es la materia prima que necesitamos nosotros para la producción de esta harina precocida que va a ir a la familia venezolana, que va a ir, por supuesto, a la familia guariqueña, de tal manera que es muy importante porque lo decía el compañero Leopoldo Mato, tenemos nosotros 80 trabajadores, más los, más 250 trabajadores, pasan entonces de 400 trabajadores que están trabajando en este complejo. Esta planta que, como lo dije, tiene esta capacidad de 300 toneladas, es una de las más grandes que va a tener no solo Huarico, sino el país. De tal manera que, bueno, yo quiero que una de las trabajadoras, la compañera Yoreli Soho, nos dé su reflexión, nos diga qué significa la alegría de poner en funcionamiento todas estas líneas de trabajo. Yoreli. Buenas tardes, señor presidente, un saludo revolucionario de parte de toda la familia Silmaca, la cual se encuentra completamente comprometida con la producción nacional del país para abastecer la mesa del venezolano, ya que estamos produciendo aproximadamente diarias 300 toneladas de harina para que así la arepa no falte en el plato de cada uno de los venezolanos. Bienvenido una vez más al complejo Silmaca y ratificamos nuestro compromiso con la producción nacional. Gracias, Yoreli. Fíjense ustedes y todo el pueblo que nos está viendo, guariqueños y venezolanos, presidente, a pesar de las complejidades, a pesar de todas las dificultades, bueno, de los bloqueos y como lo decimos en el argot deportivo, usted que fue jugador de voleibol también que jugó voleibol, a nosotros como jugador en una cancha, cuando nos ponen triple bloqueo, lo que nos queda es pasar por encima. En este momento nos están poniendo todos los bloqueos, pero tenemos que pasarle por encima porque a través de la potencia, de la capacidad productiva, nosotros vamos a seguir venciendo, cumpliéndole, produciendo, cumpliéndole, con trabajo y más trabajo, nosotros vamos a salir adelante. gracias presidente por apoyar a todo el sector productivo, tanto al mediano, grande y pequeño productor y lo estamos demostrando. Gracias presidente, adelante. gracias a ustedes, a los empresarios, a Leopoldo, gracias Leopoldo, gracias a la unión cívico-militar perfecta, a la clase obrera, a los trabajadores, a la alcaldesa, a ti como líder, gobernador, todo mi apoyo para el Huarico, todo, tú lo sabes, cuando hemos conversado y hemos hecho el plan de recuperación de las plantas, todo mi apoyo para con alianzas sostenibles, productivas, lograr este objetivo. ¿Cuál es el objetivo de una planta? Producir de una planta de harina de maíz precocida, tenerla parada, es el objetivo, no es producir la harina de maíz precocida y que llegue a la mesa del venezolano. ¿Cuál es el objetivo de una planta, por ejemplo, de leche o de aceite? Tenerla parada, digo yo, mírenme a los ojos lo que me tienen que ver, mírenlo. Tenerla parada es un crimen. Tenerla a 10, 20% es un crimen. Que tenerla al 100% Venezuela lo tiene todo para nosotros garantizar la soberanía y la sostenibilidad alimentaria de nuestro pueblo. Todo. Y lo estamos cada vez demostrando, cada vez descubriendo más. Cada día que pase lo descubrimos más. La integración del productor primario de la agroindustria y como veíamos en Miranda, la integración industrial comercial y avanzar, avanzar hacia un punto de una nueva economía postpetrolera con equilibrios macroeconómicos, pero sobre todo con la satisfacción de las necesidades de nuestro pueblo y con la generación de la riqueza en bolívares y en divisas suficientes para sostener los gastos del país, la inversión del país y la vida de nuestro pueblo. Así de sencillo. Como diría un amigo mío, así o más claro, vamos por el camino correcto y nada ni nadie nos va a detener. Si nos ponen triple bloqueo, les rematamos por encima y se la clavamos en la zona. ¿Ah? José Vázquez. Triple bloqueo. Vamos más alto nosotros con la fuerza espiritual del pueblo y se la clavamos en la zona. ¿Qué te parece, José Vázquez? Adelante. Presidente, efectivamente con las complejidades, bueno, nosotros nos queda sacar nuestra potencia. Esa parábola, como decimos nosotros, implica que poner al máximo las capacidades productivas elevar a todo nivel para poder nosotros pasarle por encima a este bloqueo. Y lo vamos a hacer porque cada remate implica entonces ir sumando puntos para la victoria. Y ese remate tiene que ser por encima del bloqueo. Lo estamos haciendo con mucho esfuerzo en el reconocimiento desde el pequeño campesino. Y algo muy importante, presidente, que este bloqueo, viéndole lo positivo, todas las miradas del sector productivo, sobre todo los empresarios, han mirado hacia lo interno. Es decir, por ejemplo, este grupo, compañero Leopoldo, financió 14 mil hectáreas de maíz, tanto maíz amarillo como maíz blanco, punto y círculo, que es la materia prima. Quizás en otros años se importaba este maíz. Entonces, eso es parte también de rematar por encima y clavarla en la zona. Así que, presidente, siga contando con nosotros. Gracias por su resistencia, de verdad es valorable. Y nosotros en el acompañamiento, juntos, unidos con el pueblo, con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, las fuerzas policiales. Vamos a vencer. Tenga la seguridad, presidente. Adelante. Juntos, rematando juntos, venciendo el bloqueo juntos. Gracias, José Vázquez, siguen adelante. Cuenta con todo el apoyo. Huarico, todo el apoyo. Para nosotros seguir dinamizando, reactivando y desplegando las fuerzas productivas del Huarico y del llano venezolano. Adelante, Huarico. Ahora nos vamos directamente a otra experiencia. Vámonos aquí en la carretera vieja de Guarenas, en el sector Mampote, para que nosotros seamos testigos de la exportación de 62 toneladas de productos del mar. Aquí me pusieron en la ficha productos hidrobiológicos. eso no lo entiende nadie. Eso no lo entiende que es un producto hidrobiológico, no que exportamos 62 toneladas de un producto hidrobiológico. Eso es para echársela, lo que saben mucho, se la echan. No, no vale. Productos del mar, háblame, claro, vale, háblame, castellano. Allá está Leal Tellería, el mayor general, ministro de alimentación. Allá está nuestro joven ministro Juan Luis Laya, ministro de pesca. y todo un equipo de trabajo, ¿no? El gerente de la planta, Rafael Escobar, la vocera de los trabajadores, Mereida Jiménez. Allá estamos para que ustedes vean. Vamos, 62 toneladas, me dicen, de tajalí, pulpo, cola de langosta, pargo, entre otros productos del mar. Sí se puede Venezuela. Adelante, ministro. Gracias, presidente. Estamos desde aquí, del estado Miranda, en el municipio Plaza, aquí en Mampote, en nuestra planta MJM, con nuestro mayor general, Leal Tellería. Y le vamos a hablar claro, los productos hidrobiológicos son estos productos que son pescados del mar, de nuestros ríos, los camarones, también las algas que también estamos impulsando, pero desde aquí, desde esta planta, presidente, desde el estado Miranda, así como ya usted lo dijo, aquí está la producción de ese barlovento potencia, de esa Miranda potencia con sus pescadores y pescadoras, bueno, esta planta con una alianza con una alianza en el Ministerio de Pesca y Acuicultura, conjuntamente con nuestro Ministerio de Alimentación, desde aquí procesamos esos productos, como el corocoro, que mucho nos gusta a nosotros, a nuestros platos, a nuestras casas, también tenemos desde aquí el cují, el cherechere, y también, presidente, desde esta planta nos garantiza unas 200 toneladas para ese plan de Cuspal, también aquí vemos unos productos de exportación, ese número de 62 mil toneladas son todo lo que ha exportado las plantas procesadoras de este país, aquí, nosotros, junto al Ministerio de Alimentación, hemos tenido un convenio con más de nueve plantas, nueve plantas que estaban paradas, nueve plantas que no producían para nuestro país, en la actualidad, están produciendo para nuestro plan, están produciendo para ese plan Sardina, que usted nos orientó y vamos a darle la palabra a nuestro mayor general, Tellería, para que entonces converse con usted y con el país. Bueno, muchísimas gracias, compatriota, joven ministro, Juan Luis Laya, por permitirnos, bueno, expresar aquí todo lo que estamos observando. Realmente, esta es una muestra representativa de ese gran esfuerzo productivo que estamos haciendo a nivel nacional por garantizar la seguridad alimentaria y seguir venciendo este bloqueo criminal. Aquí estamos viendo varios vértices de la gran misión agrovenezuela, esa gran misión agrovenezuela que vino para garantizar la soberanía alimentaria. El vértice exportación, como muy bien lo explicó nuestro joven ministro, aquí, desde aquí, de esta empresa, ¿verdad?, salen normalmente más de 20 mil toneladas al mes, ¿verdad?, de exportación de alimentos, sobre todo del rubro pescado. Es importante señalar que en materia de proteína animal, este rubro, bueno, que de alguna manera tenemos un potencial grandísimo en nuestro país, ya que contamos, por supuesto, con más de 700 mil kilómetros cuadrados de espacio acuático, incluyendo las redes floriales. Imagínense usted este inmenso potencial y tenemos un gran potencial allí, que es esta proteína del pescado, que todos sabemos los grandes beneficios que tiene, entre ellos hierro, zinc, fósforo, vitamina, entre muchos beneficios. Y nosotros hemos articulado perfectamente, tanto con el Ministerio de Agricultura y Pesca, como con nuestros más de 90 mil pescadores, agrutados en todos estos consejos de pescadores, se ha convenido un gran esfuerzo para incorporar de manera significativa toda esta producción a los planes sociales que conduce nuestro gobierno nacional. Me refiero específicamente al plan de administración escolar, importantísimo, en donde hemos incorporado los rubros pescados. ¿Para qué? Bueno, para que le llegue en el marco de un concepto importante que es el consumo social priorizado, este importante rubro proteico con todos los beneficios que tiene. Y es importante, mi comandante en jefe, que el pueblo sepa porque de alguna manera han visto un incremento significativo en nuestro plan proteína, en la Feria del Campo Soberano. Solamente un comparativo, el año pasado, para esta fecha, solamente hayamos incorporado en todos los programas del plan de proteína, para ese momento, 4 mil toneladas. Eso es el 4%, compañero ministro, Laya, de todo el plan proteína. Bueno, todo esto nos llevó a explotar al máximo este potencial y hoy, para la misma fecha, hemos logrado incluir en todos los programas de alimentación, mi comandante en jefe, 21 mil toneladas. Es importante, eso representa un incremento de más del 525% en comparación al 2019 y de esta manera nosotros llevar a este rubro protérico importantísimo que tiene muchos beneficios, mi comandante en jefe, incluyendo, bueno, todo lo que significa todo su contenido protérico para proteger el sistema inmunológico, el hierro, el zinc, todo eso, lo que conlleva el pescado y ahora, bueno, nosotros estamos aquí ya articuladamente con todo el equipo de la misión alimentación y en el marco de la gran misión abastecimiento soberano incorporando este rubro para todo nuestro programa alimentario. Excelente, estaba observando con detalle esta planta, bueno, nutrida de productos del mar y productos de la pesca en los ríos también, me decía el ministro Laya, ministro hidrobiológico, lo voy a llamar, Laya el hidrobiológico, productos del mar precisamente para la exportación y como explicaba nuestro ministro de alimentación, mayor general de altellería, también plantas puestas al servicio de la satisfacción nacional, ir combinando la satisfacción nacional de la proteína venida del mar y de los ríos a través de la pesca con la exportación y con la exportación captar divisas para reinvertirlas en el proceso de modernizar todo el sistema de pesca del país, de ampliarlo y además de activar todas las plantas vinculadas a la producción de proteína producto de la pesca. Ahí está la ley antibloqueo. Con la ley antibloqueo, bueno, hay un conjunto de proyectos de recuperación de plantas y de nuevas plantas para avanzar. Fíjense ustedes, en toneladas, cifras acumuladas al 30 de septiembre del 2020, producción nacional acumulado, lo que decía Leal Tellería, 96.982 toneladas, 90.314 toneladas de pesca artesanal. Mi saludo a todos los pescadores y a todas las pescadoras del país, de la pesca artesanal, mis hermanos y hermanas. La pesca industrial ha aportado 6.281 toneladas. La acuicultura todavía poquitico, Laya, ministro hidrobiológico, Laya, el hidrobiológico, fíjate, Laya, la acuicultura apenas ha aportado 387 toneladas. En sardina vamos por 31.817 toneladas. ¿Qué me dice Laya del avance de estas cifras, de la proyección y cómo la ley antibloqueo va a ayudar a avanzar en estas inversiones? Adelante, ministro Laya. Gracias, presidente. Mire, nosotros, primero, me sumo al saludo que usted le hace a todo el sector artesanal, porque ha sido el sector artesanal que ha movido la economía productiva de la pesca en este país. En pandemia, en todos estos meses que tenemos en pandemia, podemos decir que la pesca artesanal no se ha parado, ni un día, y cuando hablamos de esa pesca artesanal, tenemos que saludar y felicitar, presidente, a nuestros hermanos de las asociaciones de sardineros de este país, que están ubicados en Sucre y en Nueva Esparta. Ahí, como usted lo orientó, presidente, estamos haciendo llave con nuestro gobernador Joven, Edwin Rojas y nuestro hermano Dante Rivas. Juntos, los tres, estamos produciendo en más del 85% de la proteína del país, conjuntamente con nuestras plantas aliadas, Perla del Sur, Nuestra Buenaventura, plantas que benefician a todo un gran colectivo. Por supuesto, la ley anti-bloqueo, presidente, nos va a permitir que a todo ese sector que beneficia a todo el país podamos nosotros garantizarle sus artes de pesca, sus motores, sus repuestos y, por supuesto, estamos recibiendo la orientación desde que llegué al ministerio. Usted me dio dos tareas principales. La primera es ayudar a la organización y la organización lo estamos haciendo muy bien. Tenemos más de 916 consejos de pescadores y pescadoras y, por supuesto, nos han ayudado a fortalecer todo el trabajo con esa instancia. Y, por supuesto, presidente, desde aquí, desde esta planta, desde aquí, con mi mayor general, Tellería, venceremos. Adelante, presidente. Venceremos. Venceremos, sí, avanzando con la organización de los consejos comunales de los pescadores y pescadores avanzando. Vámonos directo. Me despide usted en la artillería. Sigue adelante, compadre, con fuerza, mayor general miliciano. Sigue adelante, todos, en unión con los trabajadores, las trabajadoras, los empresarios, las empresarias. Laya, para adelante, pues. Sigamos multiplicando. Atendamos todos los sectores y cualquier cosa que necesiten, pídanmelo. Ustedes saben que estoy conectado con ustedes las 24 horas al día. infórmenme de todo y cuenten con todo el apoyo para la producción. Vámonos al Zulia, directo. Allá también vamos a ser testigos en la parroquia El Bajo, municipio de San Francisco, de la exportación de productos hidrobiológicos también a la República Popular China, la exportación de camarones, cangrejos desde el Zulia. Omar Prieto, adelante, compañero gobernador. Un saludo, hermano presidente. Estamos del estado Zulia, municipio de San Francisco. En compañía del mayor general Moreno Martínez, comandante de la Redi, igual a camarada Tomás Greisi, que pertenece al Ministerio de Poder Popular para la Pesca. Quiero saludarle en nombre de todo el equipo de esta empresa que recibe el nombre Industria de Alimentos, La Oriental. Aquí con nosotros sus gerentes, la gerente Colmenares, la gerente Balbuena, que son los encargados de supervisar estos procesos. Esta planta se encarga, camarada presidente, de sacar del lago de Maracaibo con la fuerza laboral de nuestros pescadores algo hermoso que lo llamamos nosotros el petróleo azul, que es el cangrejo azul que usted lo puede ver en estos espacios. Esta planta, al igual que 18 plantas más para un total de 19 plantas, son las encargadas de este proceso que ahora se convierte en un motor también para la exportación. Hemos seguido las orientaciones que usted nos ha dado de unificar los criterios de todos los que forman parte desde el punto de vista institucional para mejorar. Maracaibo, San Francisco, La Caña de Urdaneta y el municipio Sucre, la costa sur del lago de Maracaibo. Igualmente, resaltarle que este hermoso proceso que se lleva con estas 19 empresas tiene una capacidad de producción de 114 mil kilos al mes de cangrejo azul. Igualmente, informarle a usted y a todo el país que este proceso, el año 2019, tuvo la capacidad de exportar 2.057 toneladas de cangrejo a lo que va del año 2020, llevamos 1.158 toneladas. Pero aquí estamos, en un proceso también importante, presidente, resaltar que el COVID ha permitido que nuestro lago de Maracaibo tenga ahorita una sobreproducción de este tipo de alimento que es el cangrejo azul. Decirle que aquí está un compromiso del Estado, un compromiso de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, del CENIAT, de la Guardia Nacional, de todo y cada una de las instituciones del proceso, siguiendo los lineamientos del motor exportador que para nosotros desde el Zulia es una bendición porque estamos aportando al desarrollo del país. Agradecerle todo el apoyo, Cámara de la Presidente y las bendiciones de este pueblo, el pueblo zuliano, para que sigamos venciendo y avanzando. Amén. Las bendiciones para el Zulia, mi saludo para el Zulia y todo el apoyo al Zulia. Fíjense ustedes, por el COVID ha habido la limpieza de los mares, de los lagos y una prosperidad muy especial para todos los productos del mar, de los lagos, de los ríos. Un elemento importante que anotaba el gobernador del Zulia, que cangrejo azul sabrosísimo, la otra vez me mandaron de regalo ya del Zulia, cangrejito azul, sabroso compadre, con limoncito, cangrejo azul, además, muy provechoso para la salud. Todos los productos del mar son muy buenos contra la hipertensión, contra los problemas cardíacos, contra el COVID, eleva las defensas, la inmunología del cuerpo, la defensa natural del cuerpo. Comer productos del mar es provechoso y tenemos nosotros que elevar la producción como lo estamos haciendo y cada vez más. Venezuela puede alimentar con la proteína del mar, de los lagos y de los ríos tres veces a nuestro pueblo. No digo uno, tres veces a nuestro pueblo. Y podemos también, como lo he dicho, y lo estamos logrando exportar y convertirnos en exportadores de productos hidrobiológicos. Como le gusta decir al ministro Laya, los productos del mar, de los lagos y de los ríos, los productos de la pesca, como lo estamos demostrando, fíjense, en Miranda, en el Zulia, y vámonos al estado Nueva Esparta, nuestro amado estado Nueva Esparta. Nueva Esparta, allá el pueblo heroico, neva espartano, que sembró historia por doscientos años o más, el pueblo que se sacudió con palos, con machetes, con piedras, la dominación colonial española, la dominación imperialista hace doscientos años. Eso corre por las venas, por la sangre del pueblo de Nueva Esparta, de los neoespartanos, de los margariteños. Corre por la sangre heroica y por eso es que ese pueblo lo que hace es resistir y luchar. Vámonos directamente para ver el plan proteico nacional de pesca y acuicultura. Desde la planta procesadora de alimento La Perla del Sur, en el sector de Guamache, allá en el municipio de Tubores, en Nueva Esparta, nuestra bella, Nueva Esparta, allá está Kendi Graterol, jefa del estado mayor de alimentación del estado Nueva Esparta. Adelante, compañera. Saludo, presidente Nicolás Maduro. Hoy, miércoles productivo, nos encontramos en la planta procesadora La Perla del Sur, ubicada en el sector del Guamache, municipio de Tubores. Nos acompaña el protector del municipio, concejal Rafael Lárez, el viceadmirante William Wessorowski, comandante de la Sodi, y acá el ingeniero Eduardo Núñez, presidente de la empresa. Esta empresa genera 510 empleos directos, 1,600 empleos indirectos, y tiene una capacidad instalada de 4,800 toneladas al mes de sardinas en lata, y de 1,000 toneladas al mes del tronquito de la sardina, sardina fresca congelada. Hoy estamos supervisando toda la cadena en alianza con los pescadores, presidente, que hemos llegado para que arrimen su producción acá y desde aquí distribuir a nivel nacional. Los pescadores todos los días llegan al muelle, descargan su sardina, y como van a ver en las imágenes que mostraremos, ellas van a un proceso, pasan por la escamadora, ahí se limpia, luego pasan a las mesas de corte, donde se le elimina la cola y la cabeza y queda solamente el tronquito, para luego ser empacadas en la modalidad de lata y en la modalidad de tronquito de sardina fresca congelada en presentación de 2 kilos. La de lata va para ocupar el criterio de alimentación que son incorporadas en los puntos de la sardina fresca van a ser distribuidas a lo largo y ancho de todo nuestro país a través de la estructura del CLAC y los programas sociales. Esto es gracias a los acuerdos que viene impulsando nuestro ministro del Poder Popular para la Pesca, Juan Laya, y nuestro protector del Estado de Nueva Esparta, el compatriota Dante Rivas. Junto a estas manos milagrosas de hombres y mujeres que apuestan por una Venezuela más próspera, productiva, que se levantan soñando todos los días por su gente, por llevar a Venezuela y convertirle en una patria soberana, independiente, desarrollada, productiva. Siga adelante presidente Nicolás Maduro y usted cuente con todo este ejército de hombres y mujeres que estamos haciendo parte de todos los días garantizando la soberanía alimentaria de nuestro pueblo que es una misión de vida que hemos asumido. Adelante presidente Nicolás Maduro, juntos venceremos. Es así, es una misión de vida que hemos asumido, una misión de vida y la hacemos por amor. Todo lo que hacemos por Venezuela lo hacemos por amor a la grandeza de nuestra patria, a la grandeza de nuestra historia y al derecho de nuestro pueblo a vivir en paz, a caminar con pies propios, a pensar con cabeza propia, a ser independientes y soberanos, a ser libres, a no arrodillarse ni ser sometidos por ningún imperio jamás, a no ser esclavos de nadie en este mundo, esclavos jamás, independientes y libres, sí, siempre, y para ser independientes y libres tenemos que seguir construyendo un aparato productivo propio, fuerzas productivas verdaderas, en despliegue permanente, en la realidad, la economía real, construir la economía real, en todos los sentidos, hoy hemos visto cómo vamos avanzando en el frente de la pesca, tanto para la producción del consumo nacional como para la exportación, lo hemos visto con nuestros ojos, Miranda, Zulio, Nueva Esparta, ahora vámonos para Cumaná, en el Estado Sucre, para que veamos la descarga del buque sardinero Chirguén 9, Chirguén 9, allá está Edwin Rojas, otro joven líder del Estado Sucre, el oriente del país, la juventud en el poder, otro joven rebelde y revolucionario, buen gobernante, compañero Edwin Rojas, vamos para que nos muestre desde Cumaná cómo la sardina, bueno, brota y florece para el hogar de Venezuela, sabrosa una sardina frita, la verdad, exquisita una sardina, adelante Edwin Rojas. Muchas gracias presidente Nicolás Maduro, producir y pescar es vencer, desde Cumaná, Estado Sucre, montado en esta embarcación Chirguén, que forma parte de las alianzas productivas regionales que hemos hecho para abastecer a nivel nacional con la proteína pesquera, en compañía de nuestro alcalde de la ciudad de Cumaná, en compañía del equipo del ministro de pesca Juan Laya, nosotros hoy estamos en la descarga de 20 toneladas del millón de toneladas que forma parte de la producción nacional que nosotros estamos aportando para lo que es el plan protéico nacional. En esta descarga que hoy estamos haciendo acá, presidente, usted puede observar el proceso de lo que es tanto la captura como en este caso la descarga. De acá viene el ciclo de medición de las especies y luego el procesamiento para lo que es su distribución nacional. Yo voy a darle la palabra a Jaime. Jaime Rodríguez es el propietario de estas embarcaciones que ha hecho alianza con el Ministerio de Pesca y que forma parte del sector privado productivo que contribuye al desarrollo de nuestro país y que se ha sumado con lealtad a lo que es el abastecimiento a través del Ministerio de Alimentación, del Ministerio de Pesca y Cuspal del Plan Protéico Nacional. Jaime, tu saludo a nuestro presidente. ¿En qué consiste esta alianza que usted ha hecho con el sector privado? Muchas gracias presidente Maduro. Bueno, aquí en la empresa privada comprometida para este plan Sardina. Vamos con todo. ¿Cómo es la descarga de ustedes? La descarga de nosotros. Esta embarcación viene de Manzanillo con 20 toneladas de sardinas y estamos desde el origen hasta hacerle las bolsas para toda la parte nacional de todo este plan que estamos haciendo. ¿Cada cuánto llega esta embarcación acá a este puerto de Cumaná? Esta embarcación entra semanalmente entre 3 y 5 veces. Sí, muy bien. Además, presidente Nicolás Maduro, luego que llega acá hay un sistema manual de medición y por supuesto nosotros queremos también aquí está el gerente nacional de INSO Pesca que viene como parte de la política que usted ha orientado para cumplir con todos los requerimientos de que estas sardinas tengan el tamaño, la longitud que autoriza el Ministerio de Pesca para poder ser capturada y distribuida. Adelante. Bueno, sí, saludo, presidente. Aquí estamos desde Cumaná llevando lo que es el proceso de seguimiento y control de la captura de las sardinas para hacer un plato que lleve a la familia a nivel nacional. Ok, muy bien. Bueno, presidente, aquí también está nuestro querido alcalde de la ciudad de Cumaná y todo el equipo del Ministerio de Pesca. Nosotros volvemos acá a este espacio de la producción y de la descarga para que usted pueda observar este proceso que se llevó a cabo y que permite que nosotros vayamos a arrimar en los próximos meses tres millones de combos mensuales proteicos, presidente. Sí, bueno, presidente, aquí la grandeza de un pueblo y de su gente que trabaja día a día para garantizar la proteína y los alimentos de toda nuestra familia. Desde acá de Cumaná le saludamos con fervor patrio. Bueno, querido presidente Nicolás Maduro, con estos muchachos, la clase obrera trabajadora, nuestros pescadores, que son la base fundamental de este aporte a la nación. Sucre es un pueblo de trabajadores, Sucre es un pueblo guerrero, Sucre es un pueblo leal, Sucre es un pueblo comprometido con usted y comprometido con la patria. Y aquí está, lo que es parte de nuestro aporte, producir y pescar es vencer. Que viva Sucre y despedimos. Dios lo bendiga, presidente Nicolás Maduro. Presidente Nicolás Maduro. Cuando veo esta sardina y veo toda esta producción, cómo va creciendo en esta fase, pienso en nuestro Señor Jesucristo y el milagro que se está dando en Venezuela y le pido a nuestro Señor Jesucristo sus bendiciones, su compañía para seguir multiplicando panes y peces, para seguir multiplicando la fuerza de resistencia de nuestro pueblo frente al imperio feroz de los Estados Unidos. Como a Él le tocó a nuestro Señor Jesucristo resistir la crueldad del imperio romano, nos toca a nosotros resistir la crueldad del imperio gringo, resistirla y vencerla. por eso veo estas imágenes de la Venezuela de verdad, de la Venezuela que resiste, de la Venezuela que se levanta, de la Venezuela que lucha, de la Venezuela que produce y sólo puedo pensar en nuestro Señor Jesucristo y pedirle que nos bañe con sus bendiciones, que permita multiplicar el alimento al pueblo de Venezuela con nuestras manos, producirlo en nuestra tierra, pescarlo en nuestros mares y seguir articulando una economía para la paz, para la solidaridad, para el bienestar, para el bien común. Le doy gracias a Dios por darnos la oportunidad de serle útil a nuestro pueblo y le digo a todos los empresarios y empresarias, le digo a los trabajadores y trabajadoras, mis hermanos de la clase obrera, a los pescadores, pescadoras, campesinos, campesinas, sigamos adelante, en resistencia activa, Venezuela sí se puede, estamos venciendo y vamos a vencer, miércoles productivo, que Dios bendiga a nuestra patria y que nuestro Señor Jesucristo multiplique panes, peces y felicidad para nuestro pueblo. Amén. Hasta la victoria siempre venceremos. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias.